YouTube es una de las herramientas que más triunfa entre jóvenes y adolescentes, así que se ha utilizado también para luchar por la igualdad y contra los estereotipos de género. Se trata del programa YouTubers por la Igualdad, impulsado de manera pionera por la Diputación de Granada y que se desarrolla en diferentes institutos. ¿Queréis ser youtubers y youtuberas? Fenomenal, pero vamos a hacerlo de una forma que pueda ser como en positivo. Tenemos temas desde la igualdad de oportunidades, prevención de violencias machistas, ellos y ellas cómo viven el tema de la educación diferencial de género. En el Instituto Américo Castro del municipio granadino de Huatortajar se ha desarrollado este programa con alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Tiene una primera parte dedicada al trabajo grupal con respecto a la igualdad de género. Tanto como los hombres como las mujeres tenemos el mismo derecho para todos. Y el programa cuenta con una segunda parte que se centra en el conocimiento de la grabación y la edición de vídeo. Lo mejor es usar el móvil y también el editor de YouTube. Entonces facilitar herramientas de manera participativa para que los chicos y chicas puedan de la manera más sencilla acceder a este tipo de comunicación. Con los jóvenes se trabaja creando un espacio de confianza y seguridad que promueve la reflexión y el respeto a la diversidad de opiniones y se capacita al grupo para reconocer el machismo que existe en muchos comentarios y actitudes de youtubers actuales. Ideas de buen trato, de aceptación a la diversidad, que es algo que en general en los youtubers, sobre todo en los más famosos aquí en España, no existe. Socializarnos con la gente, más amable con nosotros mismos. Probablemente de entre estos jóvenes salga algún youtuber, pero sus contenidos tendrán en cuenta los valores aprendidos.